¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de estas personas que tienen sueños grandes y que quieren lograr cosas importantes en esta vida? ¡Wow! Pues siempre es de admirar, ¿no? Alguien que nunca quita el dedo del renglón, que siempre está persiguiendo lo que quiere. O sea, todo viene con el tiempo y con trabajo, pero pues siempre estando ahí en el camino, disciplinados y constantes. ¡Wow! Tengo que anotar esto, ¿eh? Porque es muy bueno lo que digo. ¿Qué onda? Yo soy Edith Escabeche y bienvenidos a un nuevo episodio de Trendy Estudios. Bueno, pues el día de hoy vamos a repasar un poco de la historia de Escabeche. Y es que ustedes nos verán ahí en los Key Choice, bañados en slime, conduciéndolos, pero no siempre fue así. Empezamos un domingo sin nada que hacer en nuestra casa y mi hermano llegó muy amablemente y me dijo, oye, ¿me ayudas a grabar un video para YouTube? Pues no tenía nada que hacer ese domingo y dije, ok, ok, voy a ir contigo, te voy a acompañar, ¿qué quieres hacer? La verdad no teníamos una cámara, no teníamos un micrófono, de hecho no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, pero lo hicimos y el resultado pues fue muy positivo porque a muchos de nuestros amigos les gustó, a muchos de nuestros amigos les encantó, pero el día de hoy no solo les voy a contar mi historia, vamos a contar historias de gente que empezó desde abajo, que no tenía nada y ahora está aquí siendo nuestro artista favorito, nuestro cantante favorito, por ejemplo, Bad Bunny. Bad Bunny trabajaba en un supermercado y ni siquiera estudió música, imagínenselo. Digo, tampoco es como que yo haya estudiado para ser YouTuber, pero el punto es que él pues hacía canciones, él sacaba sus rolitas en su casa tranquilo y las subía a redes sociales, sin pensar lo que podría llegar a pasar. Un día una disquera lo descubrió, lo encontró y pues veamos ahora el monstruo que es Bad Bunny, no solo hace canciones, sino que también perrea sola. Por ejemplo, Liso formó parte de la banda musical de su escuela y decidió subir un video a las redes sociales en donde tocaba perreo con una flauta y claramente eso a la gente le encanta y se hizo virar. Neta, no sé cómo se le ocurre esto a las personas, las personas creo que son muy creativas y esto me ha puesto a pensar, creo que es momento de traer un invitado y no solo eso, también creo que voy a hacer un challenge, ¿me acompañan? Bueno, como les dije, les iba a traer un invitado, pero especial, especial en este Trendy Studios. El día de hoy está aquí conmigo y con ustedes, Joss Canela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por aceptar esta invitación y oye, yo te quería hacer unas preguntas, ya que el programa de hoy se trata, pues, de todos aquellos que empiezan desde abajo y logran algo muy grande también en su vida. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de estas personas que tienen sueños grandes y que quieren lograr cosas importantes en esta vida? Guau, pues, siempre es de admirar, ¿no? Alguien que nunca quita el dedo del renglón, que siempre está persiguiendo lo que quiere y, pues, sí, la verdad es que yo siempre agradezco mucho cuando conozco a alguien que me da esa inspiración o que me motiva a yo perseguir mis sueños y, pues, es grande. Creo que hay grandes artistas de todo tipo que los podemos tomar como ejemplo, ¿no? Claro, sí. Sobre todo eso que comentas que te inspira a que tú logres tus sueños, a que tú cumplas tus metas. Y yo quiero, hablando de esto, yo quiero que les des un consejo a todas estas personas que nos están viendo. Pues es que sean disciplinados, que siempre tengan claro hacia dónde quieren llegar, que tengan metas a corto plazo y que las vayan cumpliendo poco a poco, pero siempre con disciplina, siempre, o sea, todo viene con el tiempo y con trabajo, pero, pues, siempre estando ahí en el camino, disciplinados y constantes. Guau, tengo que anotar esto, ¿eh? Porque es muy bueno lo que dijo. Entonces, Jos, te preparé un reto algo loco, algo extraño, pero yo sé que a ti te encanta todo esto de la música y estos temas. Entonces, lo que tienes que hacer es, básicamente, replicar el sonido que yo haga con lo que esté tocando. Venga, entonces, empezamos con esto. Creo que es sencillito. Entonces, es un... A ver, tú. A ver, a ver, voy. Malísimo, malísimo. Estuvo malísimo ese. Sí, sí, malísimo. Tiene algo mejor que yo. Ok, siguiente instrumento, siguiente instrumento. Esto está muy difícil, ¿no? Se escucha así. Oh, lo tiene, ¿eh? Lo tiene. Lo peor son las caras que tengo que hacer para hacer el sonido. Aquí sale nuestra mejor versión. Qué bueno. Algo así, ¿no? La verdad está muy difícil. No, ya. Ese estuvo mejor. Ese estuvo mejor que el pasado. Estuvo un poquito mejor que el pasado. A ver, vamos con el que sigue. Este me gusta porque hay que pegarle a la copa. Espero no romperla. A ver. Tengo que romper la cabeza, si no, ¿no? Sí, si no, no funciona. A ver, voy a intentar la técnica de Jos. ¡Ping! ¡No! ¡Terrible! Muy bien, vamos con lo que sigue. ¡Uh! Este es uno de mis favoritos. ¡Uh! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! También es como... Sí. Ok, muy bien. Creo que este es de mis favoritos, ¿eh? Pero ahora tengo un artefacto que te va a volar la cabeza. Se llama el replicador y nador de truenos. ¿Así se llama? No, yo se lo puse. ¡Órale! ¿Pero qué es eso? Está loquísimo, ¿no? No sé, es un artefacto muy tecnológico que tenemos aquí en Trendy Studios. Eso es como un zombi, ¿no? Eso es como un zombi. Sí, sí, sí. Fue lo mejor que lo pude hacer. A ver, a ver, me toca. Fue buena idea esa de usar las manos, ¿eh? Es que si yo lo hago mal, entonces se lo haces peor. Así, ¿no? A ver, hay algo más, ¿no? ¿Hay un instrumento por ahí? A ver, creo que tenemos algo más. Un ukelele. A ver, échate unas. Muy bien, muy bien. Pero tú tienes que poner la letra. Yo solo voy a tocar. Ok. Va. Una improvisación. A ver qué tal. Estoy aquí con mi bro, yeah. Entré en D&D. Joss Canela, estoy aquí presente. Improvisando para toda esta gente. ¡Bien! Oye, Joss, eres un crack improvisante. No lo hubiera hecho mejor. Pues, Joss, gracias por aceptar este challenge. Creo que podemos usar algo muy divertido con esto. Y ahora sí, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos tus consejos, tu nueva música. Joss, de verdad, muchas gracias por aceptar estar aquí en Trendy Studios. Espero verte pronto, hermano. Y puedes esperar la nueva música, bro. Gracias, hermano. Gracias por la entrevista y por esta divertida dinámica. Muy bien, Joss. Chao. Nos vemos, bro. Que estés bien. Oigan, este episodio estuvo muy completo. Tuvimos música o algo así. Tuvimos un reto, tuvimos un invitado, inspiración, historia. Creo que, pues, triunfamos como Bad Bunny con yo perreo sola. No se olviden de seguir las redes de Trendy. Yo soy Evi Descabeche y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. 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 Gracias por ver el video.